Claramente, como me dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad Vuelvo a la gente de la zona, soy Enhant y estamos en un vídeo de Batman Arkham Knight Bueno, muchos no me han recomendado poner este juego porque... Sé como pensáis con los juegos así Pero me está gustando mucho este juego y pregunto Venga ya, ¿por qué no ponerlo? Sí, y por cierto, ponedme y vamos en la historia Ah, sí, me estaba cayendo encima ¡Ay! Casi me mato ¿Habéis visto qué culazo tenía Batman? ¿Habéis visto qué culo? No entiendo porque el Rubius no le he puesto en la categoría de la lista de los 7 culos más grandes de la historia No lo entiendo Está bien, está bien En serio, en este juego tienen de todo Batallas, hostias, planeos y vehículos Espera, ¿cómo que vehículos? Esto no es el trato de vehículos Claro que es el trato de vehículos ¿Y por qué se trata de vehículos? Ahí viene lo mejor Porque... ¿Pero qué? ¡Eh! ¡Eh, tú! Bueno, cuando dije de vehículos no me refería a esto Sino a algo mucho más guapo Porque... ¡Puedo llamar... ¡Al Batman! ¡Toma esa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya, vay, no, si yo! ¡Me encanta este vehículo! ¡Esto me está volviendo para el hotel! ¡Ay, chavales! No tenéis idea de lo guapo que es este vehículo ¡Es la puta! Bueno... ¡Vosotros ya lo entendéis! ¡Un puñetido pepino! Y bueno... A ver qué hacemos ahora Que aquí hay muchas tareas por allí A ver... ¿Qué vamos a hacer? Destruir una bomba Atacar a... A un puerto O... No sé Algo... ¿Qué es esto? ¿Un incendio? ¡Qué raro! Voy a ir a poner ese incendio A ver de qué se trata Es que en este lugar Está lleno de psicopatas y asesinos ¡Oh! Pero no me voy a poner las volteretas Es que me encantan las volteretas Es que me vuelven muy malote ¡Oh! ¡Oh! Por cierto ¿Sabíais que ese vehículo Se puede transformar Hay un puto tanque de guerra? ¡Pomba! ¿Lo sabíais? ¿No? Vaya Qué mala suerte El sistema anti-incendios Se ha quedado sin energía Debo restablecer el suministro Para controlar el fuego Bueno El fuego estará sin control Si no logro alimentar el sistema anti-incendios Bueno Como dijo Batman Hay que apagar el incendio Con esto No tinto porque ¿Y ya está? Venga ya Esto es facilísimo No tinto como ¿Qué cojones? Luciérnaga Me derrotaste una vez Pero ya hace mucho de eso ¿Qué hijo de puta es Luciérnaga? Ni una mierda va a ser ¡Eh! ¡Que se mata! ¡Que se mata! ¡Vuelve aquí! ¡Te derroté una vez! ¡Y volveré a hacerlo! ¡Te reduciré a cenizas! ¡Ay! ¡Puto fuego! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí, bicho! ¡Esta es mi venganza! ¿Por qué? ¡Puá vete a robar las chucherías! ¡Ja! ¡Luciérnaga! ¡Pues si no lo sabía! ¡Te estoy! ¡Vas vivo! ¡No me vas a derrotar tan fácilmente, bicho feo! ¡Demasiado tiempo! ¡Vuelve aquí, sinvergüenza de mierda! ¡No pienso dejar que quemes este lugar! ¡A ver cuándo! ¡Ya casi está! ¡Ya! ¡Muere! 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 ¡Hoy las llamas purificarán esta idiota ciudad! ¡Hijo de perra! Señor, tengo la sensación de que ya conocíamos a ese encantador pirófano. ¡Luciérnaga! El espantapájaro se ha encargado de que todos sepan que Gotham estaría indefensa hoy. ¡Es peligroso, Alfred! ¡Atento a los incendios! ¡El muy cabrón de Luciérnaga que hace allí! ¡Tiene que parar tres problemas como ese para derrotarle! ¡Hijo de arrojarle! Bueno... Bueno... Bueno, ahora vamos a empezar a usar... ¡A destruir a esa bomba asesina! Bueno... Pero no vamos a hacer que vuele por los aires, claro. Vamos a... Hacer un mini exclusivo para que no... Bueno... Bueno, es difícil de explicaroslo. Vamos a ver... Iniciar carga de virus. Allá va. Tenemos conexión, señor. Amobrus, el enemigo ha desplegado una pequeña unidad. ¿Qué? No hasta que acabe de desactivarla. ¡Eh! ¡Me están putando y...! ¡Putos tanques! ¡Fuera! 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 ¡Muálito! Es que no tenéis ni idea de lo guapo que es este vehículo. Es un viejo. Es un verdadero vehículo de guerra. Si existiera en el mundo real... No tenéis ni idea de qué peligros podría estar. Aunque, por si no lo sabíais... ¡Tiene arma... ¡PM! ¡PM! Sí, nena. ¡Toma esa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Son desconectados! ¡Toma! ¡No, malditos! ¡No permitirá que explotéis esa bomba! ¡Yo voy a desconectarla! ¡Ah! ¡Siempre! ¡Y vosotros no vais a hacer nada! ¡Nada! ¡Batman no ha eliminado un tronco! ¡Lo sé, bicho! ¡Ahí está el otro hijo de perra! ¡Bien! La carga explosiva está al descubrir. ¡Puedo iniciar una explosión controlada con el cabristán! ¡Toma! ¡Ya está! Señor, sus acciones han alertado al nuevo comandante de la milicia tras la desaparición del caballero de Arkham. ¿Qué? Es bastante peligroso y exige hablar con usted mediante un canal abierto. ¡A ver! Pues démosle lo que quiere. De acuerdo, señor. ¿Quién es ese...? ¿Qué tal te va? Soy Deathstroke y voy a por ti. ¿Bien? Recuerdo que me dijiste que yo no te preocupaba. Nuestro amigo el caballero de Arkham dice otra cosa. Vino a buscarme. Dijo que soy el cabrón más duro de pelear al que te has enfrentado. El cabrón. No esta vez. Me pagaron por adelantado, Batman. ¡Ey! Enética me obliga a terminar el trabajo. ¡Joroba! ¿Qué hace Deathstroke aquí? Si no es uno de los supervillanos de Batman. Bueno. Bueno, técnicamente sí, pero... Ese villano tenía que luchar contra otro superhéroe. Bueno. Voy a ver el informe a qué cabrones me he enfrentado. A ver... No, 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 no. Espera. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, aquí está. Dextro. El... Ahí está. Ahí está Dextro. El nombre real es Len Winsho. Profesión mercenario. Bueno, digamos que su residencia es novada. Es decir, que no vive en ningún lugar. Vive en cualquier lugar. Y ese tío y su cabrón otro con cojones de verdad. Os aseguro que nunca lo conozcáis. Nunca. Mata a cualquier hijo de perra que se lo cruza en su camino. Y... Casi se me olvida. Luciérnaga. Nombre real. Gran Flemina. Profesión. Pirómano en serie. Es que no entiendo por qué Gota no puede tener un pirómano normal. Y... Y ahora va también por todo el lugar. Veo la gilipollez. Bueno. Bueno, chavales. Esto es todo lo que queda del vídeo. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, dadle al like. Y si no, os me... Iré a vuestras casas. Bueno... Obedad de lo que he dicho, ¿vale? En resumen. Dadle al like si os ha gustado. Y espero que nos veamos muy pronto. Y bueno. Vaya, no se me ocurre nada más que decíoslo. Así que... Bueno, hasta otra. Y espero de que no rompáis cosas mientras estáis... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué va a estar? ¡Corten! ¡Ah!